El hijo pródigo se dio cuenta que estaba mal. Esperamos, amados hermanos, gloria al Señor, que la gente hoy pueda darse cuenta que no está bien, que está mal, que necesita reconciliarse con el Cristo de la gloria. Todas las personas que tengan esta condición, amados hermanos, quizá el día de mañana usted igual se va a topar con alguien, como me ha pasado a mí, que me he topado con estas personas. Y usted tiene que saber cómo poder defender la fe, cómo poder llegar a ellos, cómo poder conversarles, cómo poder ganártelo para Cristo y no ser puro grito, porque es re fácil predicar que el homosexualismo es pecado, pero si se te para uno al frente y dice, predícame, yo necesito a Cristo, yo necesito que tú me digas porque a mí me pasa esto, esto y esto otro. ¿Qué le va a decir usted? La Biblia nos enseña en el libro de Pedro que tenemos que estar bien preparados, bien preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos demande razón de la esperanza. Así dice la Escritura. Quiero hablar de estos tres casos en particular y yo sé que hay muchos más. Yo sé, por ejemplo, usted me puede tomar, y pastor, ¿y qué pasa con el que tiene depresión, con el que tiene alcoholismo? Mire, voy a hablar solamente de los homosexuales, prostitutas y los drogadictos, porque creo personalmente que son los más visibles, comunes y que abundan en nuestras plazas, calles y también en nuestros barrios o poblaciones marginales. Abundan. Por ejemplo, hace poco tiempo estuvimos en Plaza de Armas, amado hermano, en Santiago de Chile. Y era una locura ver, hermano, la prostitución allí. De hecho, esa gente tiene hasta redes sociales, tienen TikTok, tienen Facebook, Instagram, donde suben promocionándose. Aquí en Valdivia ya es una cuestión de loco, usted se mete a Visos Valdivia y ahí te aparece, amado hermano, jóvenes, jovencitas, universitarias incluso, ofreciendo sus servicios y diciendo, ¿quién quiere pasar? ¿Qué joven? ¿Qué hombre quiere pasar una mejor tarde conmigo? Y suben sus fotos. La prostitución hoy día es una locura. El homosexualismo hoy en día es una locura. Es una completa locura. Está desbordante este asunto. La drogadicción es una locura, pero totalmente una locura. ¿A qué población no entra usted y va a encontrar un drogadicto en la esquina? Es casi imposible que usted vaya a una población y no encuentre por lo menos un drogadicto en la esquina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces creo que son casos muy visibles. Creo que son casos que se ven a diario. Alabado sea el Señor. La mayoría solo decide menospreciar a esta gente sin conocer el trasfondo de su vida. Muchos de ellos fueron gente bien posicionada, abogados, doctores. Un día me enteré. Mira, me dijeron, ¿ves ese que está fumando ahí? Ese flacuchento, chacón, barbón, feo, que está ahí todo echado a perder fumando. Yo digo, sí, pobre cabrón. Uno como que se imagina que siempre ha estado mal. Siempre he metido en la pasta, en la cocaína. Siempre he metido en lo malo. Me dijeron, ese fue abogado y de los buenos. Ese fue un abogado de los buenos. Y de pronto me entero que hay gente que gana dinero metido en la pasta base, metido en la droga. Un día se me acercó en la costanera de aquí de Valdivia un varón que quiso que orara por él ahí mismo. Yo lo ungí ahí mismo. Ahí mismo en la costanera. Nada de vamos a un rinconcito, te invito a la iglesia. Ahí mismo le puse las manos encima. Y me dijo, ¿sabe qué? Y me mostró unos carnes, unas licencias que él tenía de maquinaria pesada. Había tenido un tremendo empleo. Había tenido plata. Había trabajado para afuera. Tuvo casa, tuvo todo. Y el vicio se lo quitó todo. Todo, todo, todo. Lo perdió todo. Dijo, lo único que me queda de mi antigua y buena vida es solamente las licencias que tenía de maquinaria pesada, que trabajaba en las minas y en todos estos lugares. Terrible, amado hermano, lo que hace el diablo con estas personas. Entonces, algunos fueron jefes de hogares. Algunas fueron madres de lindos niños. Otras fueron jovencitas bien posicionadas, con un futuro lindo. Y hoy día, bendito sea el Señor, vende sus cuerpos por droga. Entonces, usted no sabe. No conoce el trasfondo. Oiga, la mayoría de nosotros, los que hoy día servimos a Dios, salimos de ese mundo, salimos de la droga, salimos del alcohol, otros salieron del homosexualismo, otras hermanas salieron de la prostitución. Somos los más indicados para decirle a esta gente cómo poder salir y qué es lo que se vive ahí. Porque es que te dicen que usted no sabe lo que yo pasé, usted no sabe lo que yo vivo. No, que sí sabemos porque Dios nos sacó de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos hemos vuelto a caer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que realmente le pasa a estas personas? ¿Por qué están tirados en la calle? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que palpan? Bendito sea el Señor. Si alguno de los que me oyen en Facebook tiene algún testimonio para contar, te sabe yo siempre, si está bueno el testimonio, lo leo. Y si tiene versículos bíblicos, también lo consideramos para la gloria del Señor. Quiero partir definiéndolo. Eso es lo primero. Vamos a partir definiéndolo. Luego vamos a hacer mención de su sufrimiento. Y después de eso vamos a ver cómo poder ayudar a estos tres tipos de personas. Gloria al Señor. Podríamos hablar mucho primero de los homosexuales. Vamos a partir con ellos. Podríamos hablar mucho. Se ha derramado bastante tinta acerca de estas personas. Hay programas de televisión. Hay debates. De hecho, hace poco salió un homosexual hablando en lengua y profetizando. Un dominicano que se hace llamar, no sé si evangelista o pastora. Y habla por el espíritu, dice ella. Habla en lengua, profetiza, entrega visiones. Y la están invitando a las iglesias. Sí, lo están invitando a las iglesias para que predique la palabra. ¿Cómo le quedó el ojo? Por supuesto son iglesias apóstatas que no tienen la verdad, que mienten. Gloria al Señor. Hace poquitito me topé en Google con un estudio bíblico. Que en el comienzo era pero tremendo. Un conocimiento profundo de la escritura. Hablando acerca del homosexualismo. Yo quedé pero palmado. Y dije, oh, este estudio bíblico sí que está bueno. Está bueno. Qué rato. Uno no pilla algo bueno en Google. Porque en Google, amado hermano, de pronto en vez de encontrar una bendición, uno encuentra pura basura. Más cosas malas que buenas. Entonces, encontré el estudio bíblico bueno. Y cuando comienzo a leer abajo. Bueno, estas son todas las cosas que colocan la gente que están en contra de nosotros. Los cristianos homosexuales. Ahora les voy a explicar bien los versículos. Y yo quedé. Como dice alguien por ahí que hay peinado para atrás, hermano. Porque con un conocimiento tan profundo de lo que dice la escritura acerca del homosexualismo. Y que después diga, ahora los voy a interpretar bien. No. Es una cosa terrible lo que estamos viendo. Pero Dios ama al homosexual. Claro que lo ama y lo quiere salvar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador. Básicamente, definiendo al homosexual, podríamos decir en términos muy básicos que son personas del mismo sexo que se desean. Eso es un homosexual. Personas del mismo sexo que se desean mutuamente. O como Pablo Hoff le dice, son personas, es la aberración le llama él. La aberración de personas del mismo sexo que se desean sexualmente. Bendito sea el Señor. Lo cual, por cierto, amados hermanos, es una aberración. Mire, como dice Isaías 5.20. Hay de lo que lo malo lo llaman bueno y a lo bueno, malo. Hoy día ya es normal, es natural. Antiguamente, verse dos hombres dándose un beso en público era una cuestión terrible. Hoy en día es algo normal. Dos mujeres dándose un beso de la mano en la calle. La gente como que pasaba como orillándose. Como diciendo, uy, mira dos lesbianas, qué raro, qué extraño. Como que uno se incomoda. Hoy en día la cuestión es más normal del mundo. Es lo normal hoy en día. Pero aunque se haya normalizado, aunque quieran relativizar la verdad de las Escrituras, nosotros tenemos que decir que eso es una aberración delante del Señor. La verdad tiene que salir clarita. Tiene que salir claro. El homosexualismo es una aberración, una falta de moral a la palabra del Señor. Es totalmente contrario a lo que la Escritura enseña. A Dios no le agrada. No hay manera que usted pueda encontrar en la Biblia, ni de ajustar la Escritura para su propia conveniencia y decir que Dios está con el homosexual y no lesbiana. No, amados hermanos. La Escritura dice en Romanos capítulo 1, verso 24 al 27, que se encendieron en su lascivia. Dios lo entregó una mente reprobada, donde hombres se acostaban con hombres y mujeres con mujeres. Imagínate en esos tiempos antiguos, amados hermanos, que una mujer, una ama de casa, como eran antiguamente, se encendieran su lascivia y partieran de la vicina y se terminaran acostando. Terminaron como lesbianas, terminaron como homosexuales en aquellos siglos de antaño. Siglos tremendamente antiguos. Qué terrible, amados hermanos. Y tenían, dice la Escritura, una mente reprobada. Así lo dice la Escritura. Romano 1, 24 al 27, así lo dice. La destrucción de Sodoma, Gomorra. Oiga, yo quiero explicar algo, porque siempre cuando nosotros pensamos, ya hablamos de la destrucción de los... Bueno, no solamente el único pecado que tenían ellos era el homosexualismo, también había muchos otros. Pero sí, eran homosexuales. La gran mayoría de ellos tenían tendencia homosexual, orientación homosexual, y también lesbiana, sí. Pero había más ciudades. No solamente fueron dos que fueron destruidas por la depravación moral que había en ellas. Fueron cuatro en total. Siempre escuchamos solamente de Sodoma y Gomorra, pero fueron cuatro. Si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir, se lo voy a enseñar en esta tarde. Cuatro ciudades que fueron destruidas, no dos. ¿Y dónde va a torzar eso? En el mismo acontecimiento, en el mismo juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, fueron destruidas dos ciudades más. ¿Cuál era? Se llama Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Lo que pasa es que Sodoma y Gomorra eran las ciudades más grandes. De hecho, hoy en día cuando se quiere hablar acerca de un pecado sexual, como ustedes bien conocen, el sodomismo, se utiliza la palabra de Sodoma, hermano. Por la ciudad de Sodoma. Bendito sea el Señor. Este es Sodomita. Gloria al nombre del Señor. Fueron conocidas por eso. ¿Dónde aparece que esas cuatro ciudades fueron quemadas con el fuego? Fueron castigadas por el fuego eterno del Dios del cielo. Dije, Sodoma, Gomorra, Atma. No Atma. Es con D. Atma. Y con Z, Seboín. Aparece en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 29. Y donde aparece Atma y Seboín es en Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 23. Deuteronomio 29-23. Ahí aparece las cuatro ciudades que fueron quemadas por el homosexualismo y la depravación moral que había en ellos. Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Gloria al nombre del Señor. A Dios no le agrada esto. Levítico 18-22 dice. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice la Escritura. Gloria al Señor. Levítico 20-13 dice. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos serán su sangre. Si se ayuntare con varón como con mujer, es una abominación al Dios del cielo. Voy a ver, a ver si es que nos dejan algún comentario. Gloria al Señor. Que sea un aporte. Yo le agradezco por su saludo. Si es dejándolo, no hay problema. Pero me gusta leer los aportes, hermano. Que de pronto dejan aquí algún testimonio, hermano. Tiara García nos escribe. Dios le bendiga su vida, mi pastor. Que le use para enseñarnos la sana doctrina que nos hace falta para aprender de la Biblia. Amén, 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 amén. Dios la bendiga, mi hermana. Dios la bendiga. Mire lo que dice Primera de Corintios 6-9. Primera de Corintios 6-9 en la versión NTV. Nueva traducción viviente. Que es una muy buena versión para poder comparar. Dice así. No se dan cuenta que los que hacen... Y miren, escuchen. Este, el que escribió este verso, era hueso colorado, por mal. Escuchen lo que hay que decir. Sana doctrina, pero hasta la médula. Era de los nuestros. Era de los nuestros. No se dan cuenta. Dije Primera de Corintios 6-9 en la versión NTV. No se dan cuenta de los que hacen lo malo. No heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual. O rinden culto a ídolos. O cometen adulterio. O son prostitutos. O practican la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Es una aberración. Por donde lo mires. Es una aberración. No vamos a discutir en este tema. Si es que nacieron o se hicieron homosexuales. No lo vamos a debatir. Porque científicamente está comprobado. Que nadie puede nacer siendo homosexual. Nadie. Y eso está científicamente comprobado. Que usted quiera creer otra cosa. Allá usted. Pero. Científicamente está comprobado. Que nadie puede nacer siendo homosexual. Pero no vamos a debatir eso. Por ejemplo. La mayoría. Amados hermanos de ellos. Y esto es lo que sufre una persona de esta condición. De homosexualismo. La mayoría de ellos. Crecieron en hogares disfuncionales. Con falta de cariño de un padre. O con un padre maltratador. Golpeador. Amenazador. Abusivo. Crecieron siendo violados. Frecuentemente. Tíos que abusaban de ellos. No podían hablar. Vienen con secuelas. Desde niños. Amados hermanos. Fijándose en esa figura paterna. Odiosamente paterna. Tuvieron un resentimiento. Desde mismos niños. Patrimonios rotos. Rotos. Padres ausentes. Maltratadores. Hogares disfuncionales. Una madre que quizás golpeaba al padre. Pero la gran mayoría de ellos. No crecieron. No crecieron en un hogar sano. Es decir. Desde niños. Vienen sufriendo. Desde niños. Vienen padeciendo. Desde niños. Vienen con un padre maltratador. Con familiares. Que los abusaban sexualmente. Con heridas. Que no se han cerrado. Gloria al nombre del Señor. Los homosexuales. Los homosexuales. Sufren mucho más. De problemas de salud. Que las personas. Que no tienen esta orientación sexual. Escuche los datos. Yo quiero que usted tome nota. Porque los datos. Que voy a entregar aquí. Usted no lo encuentra facilito. En internet. No hermano. Estos son datos. Muy importantes. De estudios. Y son estudios. Si no es una cuestión. Que me estoy inventando yo. Son datos. Sumamente importantes. Que le van a servir a usted. Estos estudios. Comprueban. Estudios recientes. Comprueban. Que los homosexuales. Tienen un alto índice. De intentos de suicidio. Más que la población heterosexual. Mayores casos. De depresión. Neurosis. Desórdenes de conducta. Y consumo de drogas. Ilegales. Ellos. Se elevan. En este aspecto. A la población heterosexual. Mayores problemas. De suicidio. Mayores intentos. De suicidio. Mayores personas. Queriendo cortarse los brazos. Tomando pastillas. Consumiendo drogas ilegales. Problemas de neurosis. Comportamiento agresivo. Etcétera. 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 Amados hermanos. Con esto. Estamos discriminándolo. No. Estamos solamente repitiendo. Lo que dicen los estudios recientes. Esto no es una discriminación al mundo homosexual. Es la verdad. Sufren psicológica, mental y físicamente mucho más que las personas, amados hermanos, que son heterosexuales. Aquí me escribe un hermano. Le voy a poner un me encanta. Mi hermano que me escribe que él pertenece a él. Yo lo pastoreo a él. Mi hermano Leandro Rivas. Escribe. Amén. Dios me libertó de la homosexualidad. Lo voy a volver a leer porque usted no me escuchó. Yo pastoreo a este hermano. Pastor. Pero habrá cambiado a este hermano. Cambió. No, pues si tiene su esposa. Este hombre es mi jefe coro. Ah, ¿cómo? Y usted dirá entonces. Porque a veces uno piensa. ¿Qué está predicando el pastor si no sabe nada? Yo sé, pues si este hombre es el jefe coro. Tiene su esposa, la hermana Daniela. Tiene una hija. Ay, santo. Santo, 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 santo. Gloria al Señor. Y es hombre, pues es macho. Es hombre, es machito. Si tiene su esposa. Tiene su hijita. Tiene su familia. Vive ahí bien en su departamento. Tiene la voz gruesa. Ay, santo, no le quedan ni los modismos. Nada, hermano, nada. Dios lo libertó. Dios me libertó de la homosexualidad, escribe mi hermano. Cristo vive. Ay, santo, hay poder en Jesucristo. Estamos hablando con base para que usted vea, po. El horrible estado psicológico de ellos explica el alto nivel de suicidios que se cometen ellos. ¿Usted sabía que los homosexuales se suicidan de 12 a 14 veces más que la población heterosexual? Yo no estoy discriminándolo. Yo estoy repitiendo. Estoy siendo un eco de los estudios y de las estadísticas serias que se han hecho a nivel mundial. De 12 a 14 veces más suicidios de homosexuales. ¿Por qué? Porque sufren. Esas personas no están felices. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, en la plaza nos pasan gritando, uh, uh, nos gritan a nosotros. Nos hacen el signo del diablo, el cachito, un montón de cosas. Un día pasó uno con una cabeza de un toro, con dos cuernos grandes ahí en medio del círculo, gritando un par de cosas. Se enojan, nos gritan, pero ellos saben en su interior que no son felices. Santo es el Señor. Dije que se suicidan de 12 a 14 veces más que los heterosexuales. Esto pasa porque en una pareja homosexual, ellos están enyuntados con un homosexual o con una lesbiana, que es lo mismo. Alabado sea el Señor. En una pareja homosexual no es posible una real complementariedad. No es posible. No es posible una complementariedad ni física, ni mental, ni sentimental. No fueron diseñados para estar juntos. En el huerto de Edén, cuando Dios termina de crear todo, dice, vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Y él no creó a Adán y a Esteban. Él creó a Adán y a Eva. En Estados Unidos se investigó a 156 parejas homosexuales. Pero solamente fueron a parejas serias. Nada de un jovencito que como que le está tincando andar con otro jovencito. Nada de una jovencita como que anda agarrado del meñique con otro jovencito. No, 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 parejas serias que se prometían amor eterno, que querían incluso casarse, que querían hacer su vida juntos, que se prometían fidelidad. ¿Cuántas parejas fueron? 156 parejas en Estados Unidos. Solo fueron parejas serias que se prometían fidelidad para siempre. Pero solo 7 parejas, escuche bien, solo 7 parejas de las 156 que se estudiaron lograron perdurar. Pero ni aún las últimas, 7 duraron más de 5 años. O sea, de las 156, porque ellos querían defender las 156 parejas, quisieron defender que los homosexuales sí pueden estar juntos, que las lesbianas sí pueden estar juntos y encontrar verdadera complementariedad. Y estudiaron las 156 que se prometían amor eterno. No duraron ni 5 años. ¿Sabe usted que la mayoría, solamente 7 parejas llegaron a los 5 años? Pero ninguna los pasó. ¿Por qué? Porque no fueron hechos para estar juntos. No llegaron ni a los 5 años juntos. Bendito sea el nombre del Señor. No fueron para estar juntos, hermanos. Tenemos que decirlo también, lo que voy a decir ahora un poco fuerte. Que Sam me va a bajar el rating. Ay, santo. Mire, Abba Kadoche escribe de nuestro hermano Leandro. Es un tremendo varón de Dios, mi hermano Leandro, junto a su esposa. Honra a mi jefe de coro, ardua labor. Sí, po. Si no estuviera convertido y yo lo veo medio raro, yo no lo meto al coro, hermano. Menos jefe de coro, po. Mi obispo el otro día, yo al hermano Leandro, él lo sabe, lo ando trayendo cortito en todo. Y mi obispo el otro día subió un video hablando de los homosexuales, de los jefes de coro. Oiga, pero qué bueno el video. Yo lo subí hasta mi página de YouTube, a mi canal de YouTube. Le pedí permiso a mi obispo. Me dijo que no había problema, que lo suba nomás. Mire, mi hermana Viviana González escribe. Dios le bendiga a mi amado hermanito Leandro. Firme y adelante. Dios le bendiga junto a su amada esposita. ¿Ves? Si tiene esposa, tiene hija. Ay, santo. Lo que voy a hablar es fuerte, pero tengo que decirlo. Tenemos que decirlo. Los homosexuales son altamente lascivos. Desordenados sexualmente. Pero desenfrenados, hermano. Tratan de suplir su falta de cariño, de complementariedad, creando orgías o todo tipo de desórdenes sexuales. Hacen de todo, pero exactamente de todo. Yo no puedo decirle lo que hacen, porque yo tengo un librito en el que salen todas las cosas que yo hacen. Yo no puedo decirla en este programa. No, imposible. Son cosas horribles lo que hacen. Horribles. No voy a decir que todo. Pero hacen cosas, hermano, que no sé, por mano. Sucias, cochinas. ¿Sabe lo que le pasa por esto? ¿Sabe lo que les ocurre a ellos? Claro, en el momento se desenfrenan. Se enloquecen. Sexualmente hablando. Pero ¿cuál es el resultado de lo que ellos sufren? ¿De lo que ellos sufren? ¿Sabe lo que ellos sufren? Por causa de su desenfreno sexual, el 85% de los homosexuales y lesbianas contraen hepatitis. Sí. Casi todos. El 85% de ellos contraen hepatitis. El 49% de los homosexuales tienen parásitos intestinales. Del 100% de los casos de SIDA, el 83% son casos de homosexuales. Casi todos los casos de SIDA son homosexuales. El 49% de los homosexuales, casi la mitad de ellos tienen parásitos intestinales. Hermanos, casi todos, el 85% de los homosexuales tienen hepatitis y hepatitis B. Sufren, pero de manera tremenda. Los homosexuales se destruyen a sí mismos. No son felices, no viven satisfechos. Los homosexuales necesitan a Cristo. Necesitan, aunque ellos también mencionen que el cristianismo los daña, los ofende. Muy por el contrario, los ex homosexuales que hoy día sirven a Dios, dicen que Cristo le hizo una tremenda bendición. Reciben paz mental, reciben una liberación mental, salen de ese vicio, salen de esa maldad, salen de ese mundo donde sufren. Sufren problemas psicológicos, mentales, viven depresivos, viven con problemas en la mente, viven con problemas físicos, viven enfermos. Viven en una consulta, en un hospital, en un policlínico, por enfermedades al estómago, por hepatitis. Gloria al nombre del Señor. Y más encima sufren de niños, hermano. Sufren de que son pequeños y siguen sufriendo por su condición, por su orientación. Cecilia Martín escribe, Solo el Señor puede levantar a todas esas personas, para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Amén, hermana. Solo Dios puede hacerlo. Mi hermana Abba Kadosh escribe, Cáncer, SIDA, enfermedades venerias, todo eso le produce ser homosexual, hermano. Ser homosexual no se trata solamente beso con beso, entre hombre con hombre, mujer con mujer. Va más allá. Santo es el Señor. Necesitan a Cristo con urgencia. Viven menos que la población heterosexual. Necesitan a Cristo. Ellos son personas que sufren. Claro, se muestran soberbios, se muestran toscos, pero por dentro están hechos pedazos, hermano. Y algunos tristemente ha pasado un rango más allá que se le ha metido el diablo, los demonios, pero con todo, sobre todo estas mujeres lesbianas, que no las odiamos, las amamos, pero lo que hacen es horrible. Horrible. Son gente sin vergüenza, sin ningún pudor, sin ningún temor. ¿Te vio como esa gente hacían una obra de teatro afuera de una iglesia, se rajaban la guata y hacían que salía sangre, se comían la sangre, se comían? No, hermano, son tremendos. Dios tenga misericordia en su vida porque viven dañados, viven mal. Necesitan a Cristo, necesitan al Señor de gloria. Veamos el caso de la prostituta, por ejemplo. Deuteronomio 23, 17, dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Dónde lo dice? Proverbios 23, verso 17. En Chile, por parte baja, por parte baja, estoy hablando solo en Chile, en nuestra pequeña nación, hay registradas, no las que no, porque hay casos que no están registrados, que no se anuncian como prostitutas, sino que lo hacen de manera clandestina, por ejemplo, las que se paran en la plaza. Estoy hablando de gente que está registrada, oiga, mire, registrada como prostituta. Ay, santo, me dio ganas de estornudar y no pude estornudar, hermano. Ay, santo Dios. En Chile están registradas más de 60 mil prostitutas. Ay, santo, ahí salió el estornudo. Más de 60 mil prostitutas, hermano, que por cierto, ya no se les llama así. Ahora se les dice trabajadoras sexuales. Métase internet. Ya no les dicen, amados hermanos, prostitutas. Se les llama trabajadoras sexuales. Tremendo. Como tratan de relativizar estas cosas, como que ya la prostitución es normal. No tiene nada de raro, nada de extraño. Internet, los medios, todo, ya no le dice prostituta, ya no le dice ramera. No le digas así, ella es una trabajadora sexual. Así le llaman ahora. ¿Sabe usted que en Chile hay más de 60 mil registradas? Sin contar la que no lo están. Hermano, y ahora, como le digo, se les dice trabajadoras sexuales. Ay, no le puedo creer, hermana, lo que me escriben aquí. Algunas incluso se hicieron una asociación de trabajadoras sexuales. Ah, no, ya está cuestión tirar las mechas. Isaías 5.20 lo dice. Ay, de que lo que los malos le dicen buenos y a los buenos malos, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, santo es un hombre. Esta gente se hace prostituta por necesidad, por diversión otra, por promiscuidad algunas otras, porque aunque en el comienzo puede llegar a ser divertido para ellos, para ellas, o para ellos también, al pasar los años, se encuentran en una vida vacía, sucia, inmunda, se sienten cochinas. Después de haber estado con cientos de hombres, nadie los puede satisfacer, nadie las puede satisfacer. Viven aislada, porque en ningún lugar, en ningún sitio son bien miradas, solamente en el único lugar que se sienten atraídas, se sienten atractivas, en el único lugar que las miran bien es en la cama, tristemente. Donde las ven, las miran mal porque saben lo que hacen. Viven aisladas, viven solitas. En el único lugar donde son importantes es uno en motel. Sus vidas son desgastadas por su pecado, llegan a pasar a la droga, al alcohol, la depresión, la soledad, incluso el suicidio, el suicidio. Ellas necesitan a Cristo. La prostituta no vive feliz. No, no vive feliz. Vive, se siente sucia, se siente inmunda y después no pueden salir de eso. Donde anden, no son bien miradas. No importa qué tanto, amado hermano, quieran, ahora llamarle trabajadora sexual y como casi dignificarla, hermano. La perversión la quieren dignificar. No importa cuánto lo hagan, no son bien miradas en ningún lugar. Por eso es que prostituta solamente se junta con prostituta. En el único lugar que donde se le da la importancia que ellas merecen, en el único lugar que se dignifica, entre comillas, en el único lugar, amado hermano, que son, se sienten atractivas, es en un motel, en ningún otro lado. Y más encima, ellas saben que lo único que las agancha son hombres sucios, perversos, hombres cochinos, llenos del diablo, llenos del demonio, que las quieren para un rato y después las desechan, no quieren nada con ellos, terminan la intimidad y ya las tiran como si fueran cualquier basura. Ellas se sienten así como la basura de la vida. Claro, si la mujer está recién empezando, capaz que encuentra hasta divertido, pero después de un tiempo, no. Sufren. Cristo en su ministerio terrenal no despreció jamás a una de estas mujeres rameras, al contrario, él sabía la inmensa necesidad de sus almas, él las atendía, por eso no importa si usted es homosexual, no importa si usted es lesbiana, no importa si usted tiene esta orientación, Dios puede hacer algo en tu vida, Dios puede romper esas cadenas, Dios puede libertar a esas personas. Hermano amado, si usted tiene un familiar en esta condición, Dios puede pudrir el yugo del diablo, Dios puede hacer algo en su vida, esa gente no es feliz, por más que se muestre aparentemente feliz, por más que se saquen una sonrisa, por más que digan estoy bien, no pasa nada, no, viven en depresión, viven mal, no pueden dormir de noche, se sienten mal, se sienten inmundos, se sienten vacíos, se sienten angustiados, se sienten depresivos, no le hayan sentido a la vida, pero Cristo en Cristo en Cristo Jesús hay esperanza, alabado sea el Señor, santo es su nombre, santo es su nombre, el drogadicto, la adicción de las drogas que también se conoce como trastorno de consumo de sustancia, trastorno por consumo de sustancia, así se conoce el drogadicto, ya no se le dice más drogadicto, ahora es trastorno por consumo de sustancia, es una condición o una enfermedad llaman ellos los expertos que afecta al cerebro y el comportamiento de una persona produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales, no se puede resistir, afecta al cerebro esa cuestión y también el comportamiento de una persona, no se pueden resistir a fumar, no se pueden resistir, usted amado hermano, usted amada hermana que salió de ahí, usted sabe de lo que estoy hablando, la gran mayoría de nosotros los que hoy servimos a Dios no fuimos homosexuales ni tampoco prostitutas pero ¿qué fueron? la mayoría fueron drogadictos, fueron alcohólicos y saben que esa cuestión es una cuestión que te pide, te pide, te pide y te pide ahora yo quiero dejar claro algo que le conversé a un hermano el otro día que es posible que la persona esté endemoniada, tenga un espíritu del diablo que lo tienen viciado a eso cuando nosotros le ponemos las manos en el poder del espíritu el demonio sale pero queda algo que se llama los apetitos de la carne o la inclinación de la carne ¿qué es eso? que el cuerpo te va a seguir pidiendo ya no es el espíritu del diablo que prácticamente te lleva para allá es como que te agarra la corbata y te tira hacia allá ahora no, ahora queda el apetito carnal con el que la persona drogadicta o ex drogadicta que quiere servir a Dios tiene que aprender a batallar ¿cómo? en oración, en ayuno y en la palabra con ayuda de los hermanos con ayuda de sus pastores tiene que querer dejar una fuerte determinación porque si no no lo va a dejar nunca jamás lo va a dejar por lo tanto la persona yo quiero cambiar claro que iris pero no ponís nada de tu parte iris pero no ponís nada de tu parte y así no sirve Dios te hace libre echa a los demonios los saca, etcétera pero la inclinación carnal va a quedar ahí va a quedar ese deseo por fumar por drogarte y tienes que batallar contra eso porque Dios puede sacarte a los demonios pero no te va a sacar la carne nunca ay santo o sea hasta los que tenemos ministerio tenemos batalla con la carne de todos los días estas personas necesitan urgente el poder de Dios para ser libre amado hermano pero sin olvidarse que después tienen que poner de su parte alabado sea el señor los efectos que produce el consumo por ejemplo de la famosa que le llaman el diablo hecho polvo ¿se sabe cuál es o no? ¿se sabe cuál es? pues la pasta base la pasta base que es la basura de la cocaína gloria al señor los efectos que produce el consumo de la pasta base ¿cuáles son? pérdida de peso palidez taquicardia insomnio verborrea midriasis que es dilatación de las pupilas midriasis náuseas vómitos sequedad de la boca temblores hipertensión arterial falta de coordinación en los movimientos psicomotores dolor de cabeza mareo picazón etc usted va a decir que fumar pasta es bueno no hermano con todo lo que sufren claro y más encima dura de 2 a 5 minutos el efecto de 2 a 5 minutos esa fumada que se pegaron o como usted le quiera llamar de 2 a 5 minutos más no y se dice que una persona que fuma demasiado que es muy obsesiva muy obsesiva y está dale 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 y tiene el dinero tiene las condiciones para estar fumando 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 se dice que en 6 meses si está en esa condición puede sufrir muerte cerebral el consumo de drogas puede producir muerte cerebral que usted piensa que fumar no hace nada no te lo vuelvo a repetir te da insomnio la persona que fuma pasta base amado hermano tiene vómitos náuseas midriase dilatación de las pupilas verborrea insomnio taquicardia palidez pérdida de peso quedan flacos sus dientes se le ensucian sequedad en la boca temblores hipertensión arterial quedan enfermos por todas partes tienen falta de coordinación en sus movimientos psicomotores empiezan con dolor de cabeza tienen mareo tienen picazón en el cuerpo dolores de estómago no hermano terrible y eso es lo que le pasa físicamente no hablemos de lo mental no hablemos de la pérdida que tienen cuando venden todas sus cosas cuando pierden a su familia pierden a sus hijos y usted me va a decir que esa gente es feliz no ¿cómo ayudarlos? veamos cómo ayudarlos primero que todo recordar que su vida es miserable recuérdelo siempre es vacía es depresiva solitaria amargada desgastada aburrida llena de disilusiones y de penas muertos en vida ellos necesitan a Cristo ellos necesitan a Cristo ¿sabe por qué nosotros nos vamos a parar a la plaza? los días viernes estamos en la plaza de la república aquí en Valdivia los días domingos estamos en la plaza Carlos Lorca frente a la piscina a la una y media del día del medio de la tarde ¿sabe por qué? por amor a esta gente yo no estoy predicando para menospreciarlo para humillarlo te estoy diciendo la realidad si un homosexual una lesbiana santo es el señor un drogadicto o una prostituta un prostituto me escucha yo no te estoy condenando te amo por eso te predico la verdad el hermano Hugo Mayorga me escribe Cristo me libertó de la droga ¿cómo olvidarlo? este hermano lo perdió todo algún día me gustaría que cuente su testimonio lo perdió todo todo, todo, todo lo perdió vendió todas las cosas de su casa perdió su esposa perdió sus hijos este hermano tiene cinco hijos lo perdió todo tenía su esposa la hermana que siempre ha estado fiel al lado nuestro lo perdió todo vendió todas las cosas de su casa si no vendió el alma porque no pudo sacársela fui morado por él Dios lo libertó hizo una obra en su vida hizo misericordia en su vida hoy día sirve a Dios es un hermano servicial es un hermano amado hermano que está en toda la obra un hermano dadivoso ah pero capaz que escondía se fuma sus pipazos no no si ya no fuma Cristo lo libertó Dios te puede hacerte libre Dios te puede hacerte libre este hermano yo lo pastoreo para la gloria del Señor santo es el Señor yo sé que hay pastores que quizás no tienen la oportunidad de estar en radio y también tienen tremendos testimonios dentro de su iglesia siervos de Dios que Dios los ha cambiado que hoy día son nuevas criaturas gloria al Señor como ayudarlos todo se parte por aquí necesitan a Cristo amados hermanos si ellos no quieren a Cristo usted tiene que entender que Cristo dijo San Juan capítulo 15 separado de mí nada podéis hacer nada podéis hacer si una persona no quiere a Cristo en su vida una prostituta un drogadicto o un homosexual no quiere a Cristo en su vida no hagan ni tal de ayudarnos ¿por qué? porque va amado hermano ser tiempo perdido porque si no quiere a Cristo va a ser un esfuerzo en vano claro usted sale de su responsabilidad quiere ayudarlo sintió en su corazón pero va a ser esfuerzo en vano usted va a darse cuenta que un mes va a estar bien y el otro mes va a caer porque no quiere a Cristo si no quiere a Cristo todo parte de ahí si no quiere a Cristo en su vida no se puede ayudar necesita a Cristo en su corazón y de ahí parte todo segundo existen métodos de ayuda que sin duda vamos a emplear para poder ayudarlo a ver me quedan dos minutos vamos a emplearlo para poder ayudarlo tales como el apoyo emocional compañía social reinserción a la sociedad todo tipo de cuidado comprensión a estas personas etcétera pero ninguna de estas cosas funcionará sin el poder de Dios mi hermano Hugo cuando el Señor recién lo levantó para la gloria de su nombre yo recuerdo que dormía todo el día y nosotros le decíamos levántate flojo ahora no duerma no más descansa que su cuerpo una ocasión tuvo nueve noches sin dormir nueve días completos con su noche sin dormir tremendo entonces hay que comprenderlo hay que entenderlo hay que ayudarlo santo es el Señor pero sin el poder de Dios sin Cristo metido en su corazón no se puede hacer nada entonces lo que estas personas necesitan es un verdadero arrepentimiento luego de eso es llenarse de Dios por medio de la oración del ayuno la lectura de la palabra la orientación y consejos de su pastor el apoyo de sus hermanos una fuerte determinación para cambiar para siempre si no hay una fuerte determinación no va a cambiar nunca si esto se cumple al pie de la letra no hay duda alguna de que estas personas serán cambiadas para la gloria de Dios esta gente necesita de Dios y si reconocen su necesidad de Dios Dios puede hacer algo tremendo tremendo en sus vidas la hermana Jimena me escribe amén el hermano Hugo es tremendo siervo de Cristo que sirve a Dios con amor genuino gran testimonio amén hermanos se despide nuevamente este es su servidor nos vemos hasta el lunes si así el Señor lo quiere lo permite nos vemos luego a las seis y media de la tarde en la plaza de la república se despide este es su servidor el pastor Marcelo Fuente Alba en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa radial palabras de vida eterna para mayor información síguenos en nuestras plataformas virtuales por facebook pastor Marcelo Fuente Alba Caro también en cruzada